Ante el incremento en los robos que se han registrado en Saltillo durante las últimas semanas, el alcalde de Saltillo, Ciro López Villarreal, y el secretario de Gobierno, Armando Luna Canales, sostuvieron en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad una reunión privada para atender ese problema. Pulir algunas acciones y evaluarlas, sobre todo que se habían tomado la semana pasada, concretamente en materia de robo a negocio, y verificar que algunas de las acciones tienen que intensificarse y verificar también algunos esquemas de difusión de alguna información que tenemos, obviamente nos interesa la colaboración de la comunidad en la investigación y en la posible ubicación de estas personas, así es que lo que determinamos también es algunos datos que tenemos, el caso de vehículos, el caso incluso de algunos retratos hablados y descripciones, poder hacerlo el conocimiento de la ciudadanía también para obtener información sobre estas personas. El alcalde coincidió que con la colaboración de la comunidad se podrán obtener mejores resultados. Estaremos trabajando en cuestiones de dar información a la ciudadanía, porque necesitamos trabajar con la ciudadanía para que nos ayuden a encontrar este tipo de delincuentes, entonces se va a dar a conocer algunos retratos hablados, como ya lo mencionó el secretario, y se va a trabajar en algunas otras estrategias ya más directas, inclusive con la comunidad, con los comerciantes, para poder tener más certeza en la seguridad en Saltillo y en Coahuila. Con imágenes de Carlos Hernández, para Reseja informó Eduardo Hernández.